En esta etapa, Shakur Stevenson aparentemente está desligándose de un posible enfrentamiento contra David Haney. Durante meses, el exmedallista olímpico de plata golpeó metafóricamente a Haney en el estómago y lo instó a aceptar su oferta de pelea. Había alguna esperanza de que los dos pudieran hacerlo antes de fin de año, pero con Haney probablemente subiendo a las 140 libras para enfrentar a Reyes Brace, Stevenson está buscando otras opciones viables. No es que Stevenson tenga una lista larga de oponentes para elegir. De hecho, su llamada lista puede tener un solo nombre realista en Vasilomachenko. Aunque el ex dos veces medallista de oro olímpico se quedó corto frente a Haney hace solo unos meses, Stevenson venera sus habilidades y destrezas en general. En un intento por atraer a Lomachenko al ring, Stevenson, conocido por lanzar desafíos llenos de maldiciones en dirección a sus oponentes, tomó la ruta respetuosa con la esperanza de asegurar un enfrentamiento. «Ey, campeón, hagamos que suceda la pelea de más alto nivel de habilidad», dijo Stevenson en su cuenta de redes sociales refiriéndose a Vasilomachenko. Stevenson, de 26 años, aparentemente ha crecido muy bien en su nueva división de peso. En su debut en el peso ligero, le tomó al excampeón de dos divisiones solo seis asaltos antes de que pudiera deshacerse violentamente de Shuishiro Yoshino. La victoria puede haber sido espectacular, pero Stevenson está cansado de caminar sin un cinturón de campeonato alrededor de su cintura. Es posible que enfrentar a Lomachenko no aplaque sus esperanzas de un título, pero actualmente ese no es el objetivo número uno en su lista de tareas pendientes. Habiendo sido testigo de que el calendario de boxeo de 2023 les dio a los fanáticos el tipo de peleas que ansiaban, Stevenson cree que un enfrentamiento entre él y el ucraniano sería una noche que los fanáticos nunca olvidarían. «Quiero brindarles a los verdaderos fanáticos del boxeo una noche espectacular al más alto nivel», manifestó Stevenson.